José, 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 ¿dónde estabas tú? Tu mamá te está llamando y no has querido responder. Ay, José, 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 ¿dónde estabas tú? Tu mamá te está llamando y no has querido responder. José, 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 ¿dónde estabas tú? Tu mamá te está llamando y no has querido responder. Ay, desde el cerro de la Popa se te invita a Cartagena, ¿dónde llevan a morir los hijos de madre ajena? José, 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 ¿dónde estabas tú? Tu mamá te está llamando y no has querido responder. Ay, José, 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 antes estaba tú, tu mamá te está llamando y me ha querido responder. Ay, José, 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 antes estaba tú, tu mamá te está llamando y me ha querido responder.